Amigos y amigas de Blog TV, nos encontramos en un zoológico, Zomundo. Estamos acompañados por dos lindos gatitos, Arón y Prince. También vamos a conversar con la persona involucrada en el cuidado de estos lindos animales. Veamos que nos tienen preparado. Bueno, Zomundo Arequipa nace con la idea de su visionario, su fundador, que fue el doctor José María Granados, médico cirujano, que buscaba un lugar donde hay esparcimiento familiar en un fin de semana. Es motivo por el cual poco a poco fue dedicándose a la construcción del zoológico. Y aproximadamente cuatro o cinco años de construcción y ahora ya tenemos trece años de fundación, desde que decidió abrir las puertas hacia el público arequipeño. Bueno, los animales generalmente llegan al zoológico, a los recintos que tenemos, a través de comisos que realiza lo que es la policía ecológica, lo que es la administración técnica forestal de fauna silvestre, en coordinación con la Fiscalía de Protección del Medio Ambiente y de otras maneras también entre otros zoológicos que nos dan animales, para poder albergarlos y tener la reproducción de los mismos. ¿Compran animales? No, la compra es ilegal en los animales. Ahora, en el momento que estamos viviendo, es uno de los terceros comercios ilegales que existe a nivel mundial, después del tráfico de drogas y armas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, generalmente la gente trata de tener a los animales como mascotas, sin tener en cuenta que pueden tener muchas enfermedades, que pueden afectarles tanto a los papás como a los niños, que son los más vulnerables en la casa. Bueno, en nuestra misión tenemos ahora, tenemos algunos planes reproductivos con algunas especies, en primer lugar los que están en peligro de extinción, la educación ambiental hacia los niños, concientizándolos del cuidado de la naturaleza. King es uno de los leones, uno del primer león que tenemos en el zoológico, él tiene ahora, en la actualidad, 25 años, aproximadamente casi dos años y medio con nosotros. Cuando lo recuperamos del circo, King llegó con 137 kilos de peso, vino sin melena, siendo un león adulto, macho. En el tiempo de recuperación que le hemos tenido aproximadamente 6 a 8 meses, hasta la actualidad, King ya no come carne que tenga hueso, come solo pulpa, lamentablemente vino con los colmios también destruidos, fracturados. Se da un tratamiento de pastillas diario, tanto como calcio, glucosamida, aminoácidos, ya que el animal también tiene algunos problemas reumáticos. Y bueno, le demos el mayor cuidado que se tiene, los cuidadores alguien lo quiere, no hay bastante porque es el primer león que han tenido acá, uno de los primeros mamíferos más grandes que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Los peces que tenemos son todos de fauna peruana, netamente amazónicos, tanto como las rayas, lo cual es la raya motoro, las pirañas, gambas, tenemos las carachamas, y bueno, entre otra variedad de peces que tenemos ahí, que generalmente todos son de fauna peruana, netamente, ¿no? De la Amazonía. Ahí en el canal nosotros tenemos un pez, que es el pez chino. También lo vamos a traer después. Listo, va a ser su acuario entonces. Es su acuario, es un acuario muy grande. No hay problema. Tenemos también pez globo. Es el director, no te rías. Los monitos, veo que hay toda una familia. Sí, monos, hemos reproducido diferentes variedades, tanto cebus, monos ardilla. El monos nocturno, obviamente no lo han visto porque es monos nocturno. Obviamente. ¿Qué chino va a venir en la noche? Entre otros animales, entre otros monos que tenemos plantel reproductivo, en algunos solo tenemos machos, en otros solo tenemos hembras, pero se trata de tener un plantel genético reproductor. ¿Qué chino va a venir en la noche? Bueno, los zorros, generalmente toda la población de zorros que tenemos ya son reproducidos en cautiverio, son reproducidos aquí en el zoológico. Generalmente animales son solitarios, pues tienen sus jaulas independientes, viven solos. Los zorros son de fauna peruana, los animales son de la Amazonía, todavía juveniles, nacidos en cautiverio, de igual manera, no hay mucho problema en los animales. Música Música Gracias por ver el video Los cóndores sí, tenemos jaulas, dos ambientes amplios para los animales Uno de ellos recién inaugurado, nuevo, para que pueda el animal distraerse y no estar estresado como a veces se tiene pensado Le damos un ambiente más o menos adecuado según las necesidades que tenga el animal dando sus pozos de agua, su alimentación y como el área que el animal mismo se va a distribuir dentro de la jaula Me contaste que uno de los cóndores, el macho, me parece, fue recuperado de una fiesta de andina Claro, ese animal llegó al zoológico aproximadamente ya casi 12, 13 años por ahí, la verdad no sé los registros exactos pero lo que sí sabemos es que el animal fue recuperado de una fiesta andina que trataban de representar el jaguar fiesta El animal ya se encontraba sobre otro tipo de animal que es en este caso un bobino y fue recuperado por la policía ecológica en esos tiempos y fue ubicado, como era el zoológico del sur del Perú, fue ubicado acá en el zoológico de Arequipa ¡Gracias! Trené Sí tenemos, entre los planes que tenemos en el zoológico es cuando se rescatan animales de estado silvestre que sean generalmente de la zona y hacemos la reintroducción del animal. Eso consta en ubicarlo del animal en el mismo zoológico, en diferentes ambientes, lejos del público, que no tenga ningún contacto con el público y posteriormente se libera el animal en una zona donde nos indique la administración forestal, que ya no haya registros de estos animales. Obviamente enseñándoles a cazar, teniendo los mayores cuidados que se hacen los animales. Hemos liberado ya en la ciudad, en Chivay, en el distrito de Tuti, unos tres especímenes de aves rapaces. Bien amigos de Blog TV, así termina esta nota bastante interesante sobre Soomundo, ya conocen más sobre animales. Si quieren verlos más de cerca pueden venir a los baños de Jesús, de lunes a domingo. Así que ya saben, vengan pues, colaboren.